... Es el momento histórico que ha tocado en este momento a esta familia y más que a esta familia, a todos nosotros Sin embargo, Dios está ahí Está ahí para escuchar nuestras oraciones ¿Cómo fue que la firma se oye? ¿Dónde quieren comer medaiga? Miran eso ahí ¿Es verdad? Con alma laiga ¿Dos qué? ¿Dos qué? Dos tigres con alma laiga ¿Dónde me pasa esto ahí? ¿Toma la unidad? ¡Mirad! ¡Déjala, espérate, espérate! ¡Déjala, espérate! ¡Va a tomar! ¡Ve! 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 Un gol de mi vida a mi mano ¡Ve! 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 Pedro García fue un ser tradicional para nosotros, un padre ejemplar, que enseñaba no solo con palabras, sino también con su ejemplo y con sus hechos. Su corazón era grande, y en él cabían todas las personas con las que él se relacionaba. Sin importar bandera, raza, partida, partido, religión. Él amaba a todos y nos enseñaba también a amar a todos. Y a todos les demostraba un especial cariño sincero. De lo cual, ahora todos los que estamos aquí, damos testimonio. Gracias a todos los hermanos de la Universidad Católica Notostana, a la diócesis de San Francisco de Marguerite, al Señor, por brindarle a mi papá y a mi familia un refugio para todos sus proyectos e iniciativas. Él amaba la universidad y amaba enseñar, también amaba aprender. Pero sobre todo, amaba servir. Papi, siempre te recordaremos y tu legado seguirá vivo en todos los que te llamábamos. Hijos, hijas, hermanos, hermanos, también profesores, alumnos y todos los que serviste de manera desinteresada hasta el último día de la partida. Morís, te entiendo. Te amamos, papá, y nunca te olvidaremos hasta el día que nos reunamos de nuevo. Le decimos hasta luego. Con esto, Señor, nos unimos nuestras oraciones y nuestras voces para que entendamos esta oración que Jesús nos enseñó y que nos hace a todos hermanos, nos cumple como una sola familia. Gracias. 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 Gracias.